Sergio, ¿piensas que todo se decide hoy o mañana en el contrarreloj? Bueno, hoy se va a decidir gran parte de la carrera, pero obviamente mañana la contrarreloj es larga y también va a definir la general. Son dos días que van a ser duros y que los dos van a decidir la general. ¿Quién es? Sí, claro, por supuesto. Yo sí quiero ganar la carrera, tengo que moverme inicialmente. Ya el equipo era pelear la general con Blasso porque él va muy bien en la crono, pero sabemos lo que pasó y bueno, ahora me toca a mí y a Felix Blocharner intentar ganar tiempo porque sabemos que Jadín Tomás va muy fuerte en la crono y que si llego con el mismo tiempo que él o con pocos segundos no tengo posibilidades, entonces lo tenemos a ver qué sucede hoy. Hace mucho calor, ¿no? Tienes ganas de atacar. Sí, hace mucho calor. Hay ganas de hacer la carrera, dependerá de mis sensaciones en el último puerto, es muy duro y me viene bien, entonces miraremos a ver qué pasa. Gracias, Kofi.